Desde la sala de redacción de El Reportero Honduras, este es un resumen de noticias. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la presente emisión de Sinfo Noticias, correspondiente a este día lunes 19 de julio de 2021, les saluda el periodista Alex Espinal desde la sala de redacción de El Reportero Honduras. De inmediato iniciamos con las noticias. La Policía Nacional, en una operación de impacto, reporta la captura de un hondureño solicitado en extradición por Estados Unidos tras suponerlo responsable de delitos ligados al tráfico ilícito de drogas. Desde que se emitió la orden de captura el pasado 3 de marzo del año actual, por el juzgado de extradición de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Seguridad dio inicio a una serie de operaciones que concluyeron con la detención. Cuatro meses después, en un trabajo de vigilancia y seguimiento conjunto por varias direcciones policiales, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos reportó la ejecución de la orden de captura. Según el reporte preliminar de la captura, los agentes policiales lo interceptaron cuando pretendía salir del territorio hondureño con destino a Guatemala por la aduana El Florido en Copán. A bordo del helicóptero de la Policía de Honduras, Cordón López aterrizó en Tegucigalpa en las instalaciones de la Dirección Nacional de las Fuerzas Especiales trasladado desde el sector occidente. Estas son declaraciones del comisionado Julián Hernández sobre la extradición de Miguel Cordón. El día de hoy se ha capturado al ciudadano Carlos Miguel Cordón López, de 38 años de edad, por tener una orden de captura emitida por el juzgado de extradición de primera instancia de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, con fecha 3 de marzo del presente año. Esta orden de captura, los cargos, específicamente conspiración para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable de creer que dicha sustancia será importada ilegalmente a Estados Unidos de América. Importante mencionar que la Policía Nacional cuenta con unidades especiales que tienen que ver con la identificación y la captura de personas que tienen actualmente solicitudes de extradición por el gobierno de Estados Unidos. Precisamente el día de hoy, en hora del mediodía, estos equipos interceptaron al ciudadano Carlos Miguel Cordón López, en el municipio de Copán Ruizas. Y una vez que es identificado, se hace el procedimiento que corresponde en base a ley y se coordina inmediatamente con el juez natural del juzgado de extradición de primera instancia. En otras noticias nacionales, las autoridades de salud en la zona norte del país advirtieron este lunes que, debido a la vacuna contra la COVID-19, la población se está relajando y no mantiene las medidas de bioseguridad, lo que ha provocado un leve incremento de casos positivos de coronavirus en el departamento de Cortés. En la semana epidemiológica número 28, el Laboratorio de Biología Molecular de San Pedro Sula efectuó 1,429 pruebas, de las que 412 resultaron positivas. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, quien está a cargo del control de la pandemia en la zona norte, dijo que no sobrepasamos los 30, pero sí vemos un mayor número de personas ingresadas a los hospitales, por lo que le decimos a las personas que intensifiquen las medidas de bioseguridad. Seguimos avanzando en el proceso de vacunación y vamos bajando de rango de edad, pero la vacuna no le va a poner fin a la pandemia. Esto es una herramienta más contra la COVID-19, puntualizó. Y la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Transparencia, habilitó la realización de trámites en línea para docentes del sistema educativo hondureño. Este lanzamiento se da en el marco del gobierno digital que impulsa el gobierno del presidente Hernández. Entre los trámites que los docentes podrán realizar en línea están voucher de pagos, constancia de años de servicio y la constancia de sueldos. La medida beneficiará a los docentes del sistema educativo nacional. Por otra parte, el Partido Liberal logró este lunes que distintos sectores alcanzaran un acuerdo para aprobar el presupuesto solicitado por el Consejo Nacional Electoral para desarrollar un proceso electoral transparente. El compromiso adquirido tras ese consenso implica la aprobación del presupuesto y el procedimiento especial necesarios para la adquisición de los elementos necesarios para el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares y la implementación de la verificación del lector de huellas, explicó el Partido Liberal en un comunicado. Asimismo, incluye la aprobación del préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica para que el Registro Nacional de las Personas concluya con el proceso de identificación, entrega de la cédula de identidad y actualización domiciliaria. Y Air Europa refuerza desde esta semana su presencia en Centroamérica al duplicar su presencia en Honduras con una nueva frecuencia semanal a San Pedro Sula, alcanzando así en este destino la misma operativa que en la época pre-COVID. Hasta ahora, Air Europa operaba a la ciudad hondureña los jueves y desde esta semana lo hará también los lunes, con el mismo horario que garantiza a la llegada de los pasajeros al aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid-Barajas, una buena conexión con el resto de los destinos nacionales y europeos a los que vuela la compañía. Y pequeños hoteles tienen una ocupación de entre 50 y 80%. De junio para acá, el sector turístico está mejorando poco a poco. Ahorita ya hay lugares donde hay 50% de ocupación, otros el 60% y sitios como Omoa o San Lorenzo que están en 80%. Poco a poco vamos recuperándonos, indicó hoy la directora de la Junta Directiva de la Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras, Dina Núñez. La también expresidenta de la OPE destacó la importancia de la vacunación anti-COVID-19 para el turismo, un sector que el gobierno de la República ha priorizado, alcanzando a la fecha más de 30.000 empleados del rubro inyectados entre la cuarta y la quinta jornadas de inmunización. Y en el campo internacional, un nuevo primer ministro que cuenta con el respaldo de importantes diplomáticos internacionales tomará las riendas del gobierno de Haití, informó un funcionario este lunes, medida que aparentemente pretende evitar una lucha por el poder tras el asesinato del presidente Jovenel Moisés. Ariel Gerri, a quien Moisés designó primer ministro antes de su asesinato, pero que nunca rindió juramento, reemplazará al primer ministro interino Claude Joseph, le dijo el ministro de Asuntos Electorales Matías Pierre, a la Societet Press. De momento se desconoce qué tan pronto dejará el cargo Joseph, quien ha estado al frente del gobierno haitiano con el apoyo de la policía y el ejército desde el asesinato de Moïse el 7 de julio. Y de esa forma revelan las últimas palabras desesperadas del presidente de Haití antes de ser asesinado. Jovenel Moïse habría hecho dos llamadas antes de que lo ultimaran. Revelan las últimas palabras desesperadas del presidente de Haití antes de ser asesinado. Antes de que le propinaran los 12 impactos de bala que terminaron con la vida del presidente de Haití, este hizo dos llamadas. El último interlocutor habría escuchado sus palabras finales. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de julio, cuando vilmente fue asesinado el presidente de Haití. La primera llamada registrada fue hecha a la 1.34 de la mañana, minutos después de que iniciaran ráfagas de disparos con armas largas. Desde su vivienda, el presidente se estaba comunicando desesperadamente. El destinatario de la comunicación fue el comisionado de la Policía Nacional de Haití y le dijo, están disparando junto a la casa, fueron sus palabras. Moïse, con voz nerviosa, pedía que movilizaran fuerzas disponibles para evitar su asesinato. En medio de la conversación, probablemente luego se escucharon detonaciones, pero después de 10 minutos de espera y clamor, la ayuda no acudió y Moïse decidió hacer otra llamada. Este último destinatario sería un oficial de la Policía de Confianza. Necesito tu ayuda ahora, dijo el presidente, en medio de la desesperación, como reveló el Miami Herald. Mi vida está en peligro, ven rápido, ven a salvarme la vida, fueron las palabras últimas. Al hombre al otro lado de la línea. Y en Europa, el gobierno del Reino Unido aclaró este lunes que reconoce inequívocamente al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela en detrimento de Nicolás Maduro, una precisión que será clave en el litigio en curso sobre el acceso a los activos venezolanos depositados en Inglaterra. En una intervención ante el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, el asesor jurídico del Ministerio de Exteriores de Londres, James Eddy, afirmó que Guaidó es el único individuo al que se reconoce la autoridad para actuar en nombre de Venezuela como jefe de Estado. Hasta aquí este resumen de noticias en Sinfo Noticias. Desde la sala de redacción del reportero Honduras, soy el periodista Alex Espinal, a nombre también de Manuel Avilés, quien forma parte del equipo del reportero Honduras. Muchas gracias, que pasen una feliz noche, una feliz mañana, una feliz tarde, donde quiera que se encuentren. Hasta pronto. Esto fue Sinfo Noticias, el espacio estelar del reportero HN Radio. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. Todas las noticias transmitidas en Sinfo Noticias, las encuentra detalladas en el diario digital, el reportero Honduras. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.